Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia veracruzana. Los saluda con gusto su servidor, el doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y director general de los servicios de salud de Veracruz. Como todos los días estamos presentes llevándoles hasta sus hogares puntual seguimiento de las actualizaciones diarias del panorama estatal sobre el virus COVID-19. Hoy, 22 de marzo del año 2020, me acompaña la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades y la epidemióloga estatal Dulce María Espejo Guevara. Los temas que hoy revisaremos serán los siguientes. Uno, actualización del panorama estatal de coronavirus y dos, las medidas preventivas. Cedo la palabra a la doctora Dulce María Espejo Guevara, que nos hablará del panorama epidemiológico actual. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Actualmente, a nivel nacional, se tienen 316 casos positivos COVID-19 en el estado. Se han identificado 83 casos sospechosos de tener este padecimiento. 46 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 30 se encuentran aún en investigación en los municipios de Boca del Río 14, Veracruz 6, Alvarado 2, Jalapa 2, Coatzacoalcos 1, Cozamaluapan 1, Cozoleacaque 1, Medellín 1, Orizaba 1 y Poza Rica 1. De los pacientes sospechosos de tener la enfermedad que se encuentran en investigación, 16 son femeninos y 14 masculinos, con edades entre 3 y 78 años, manejados en forma ambulatoria, con aislamiento en sus domicilios, con las medidas preventivas, hasta conocer el resultado del laboratorio. Hasta el momento se han confirmado 7 casos a COVID-19. Residentes de las localidades de Boca del Río 4, Veracruz 2 e Iztac-Zoquitlán 1, todos en aislamiento. Se les continúa el monitoreo diario con seguimiento hasta que se complete el periodo de acuerdo a protocolo, según corresponda, para su alta sanitaria. En este sentido, es de suma importancia que los pacientes, cuando se les contacte, refieran la situación real de su estado de salud, a fin de determinar la evolución del padecimiento y detectar con oportunidad cualquier complicación que, de acuerdo a las características de cada paciente, se pudieran presentar. Se enfatiza la importancia que tiene que los pacientes con resultado positivo declaren el total de personas, familiares y no familiares, con las que han estado en contacto a partir de que iniciaron los síntomas. Recordamos las características de las personas que se consideran sospechosas de tener enfermedad COVID-19. Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y o tos y al menos uno de los siguientes signos y síntomas, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de músculos o de huesos o de cabeza y que además en el mismo periodo de tiempo haya estado en contacto con casos confirmados o bajo investigación de COVID-19 o haya estado en países con transmisión local comunitaria de COVID-19, China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y de Estados Unidos, Washington, California y Nueva York. Hasta hoy continúan solo el Laboratorio Estatal de Salud Pública y Centro Médico Nacional La Raza del IMSS como únicos autorizados para el diagnóstico de COVID-19. Cedo la palabra a la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Muchas gracias doctora. Quiero mencionar que mañana inicia la jornada nacional de la sana distancia, donde debemos hacer hincapié en los componentes que integran las medidas preventivas básicas. Lavado de manos, no tocarse la cara, evitar saludar de mano, beso o abrazo, permanecer en casa si tienen síntomas respiratorios y estornudar en el pliegue interno del brazo. Sana distancia se define como el espacio público, social, personal e íntimo que debe de haber entre las personas. Es decir, debemos guardar un 1.5 metros de distancia entre cada una, con la finalidad de evitar un riesgo de contagio. ¿Cuánto es 1.5 metros? Lo que mide una mano a otra cuando las extendemos. Por otro lado, es de vital importancia continuar con las indicaciones que emite la Secretaría de Salud, que recomienda suspender temporalmente las actividades no esenciales y las reuniones que congreguen a más de 5 mil personas. Quiero hacer mención que para la protección y cuidado de las personas adultas mayores de 60 años y más, se deben mantener en sus casas. Se recomienda que si algún familiar presenta síntomas, se mantenga en contacto telefónico, en lugar de visitarles y exponerles a un contagio. Le cedo la palabra al doctor Ramos Alor. Gracias, gracias doctora. Quiero recordarles que el gobierno del estado de Veracruz tiene a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx para otorgarles toda la información actualizada diariamente, así como el número de teléfono 800-0123-456, el cual usted puede marcar en caso de presentar cualquiera de los síntomas ya mencionados. Tenga la confianza que serán atendidos por personal capacitado para resolver sus inquietudes y asesorarlos durante el proceso. Ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, estamos 100% comprometidos con ustedes. Es por ello que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Veracruz, está preparado para atender a la población que así lo demande. Y dada esta contingencia, los invito a seguir todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. No hagamos caso de noticias falsas. Y trabajemos en unión como sociedad para salir adelante de esta epidemia. Muchas gracias.